Pero bueno, y por otro lado tenemos la pregunta de TeamEasteryHot que nos pregunta ¿Carman tendrá alguna canción como Todo Buen Villano? Pues seguramente sí, pero sería para la temporada 4 si es que se hace ¡Vamos! Pero sí, sí se merece, ¿no? Su cancioncita de villano para que luego me funen diciendo que soy del diablo Y que transmito malos mensajes a los niños Literalmente esa época fue muy... Contexto para que no lo entienda la broma, para... Mucha gente ha intentado funar porque se piensa que las canciones del ex, que son claro, ex es un villano Pues que yo las meto para meterle ideas autolesivas a los niños, ¿sabes? Para que se hagan daño y se quieran matar No entiendo nada De hecho eso sí fue noticia afuera, chicos, fue noticia Me salía a mí ahí microintentada, no sé qué cosa, pero bueno No entiendo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!